La gran familia de Zuntrax quiere darles un reconocimiento público a esas mujeres que con su dedicación y su esfuerzo nos cuidaron y alentaron para seguir adelante. Porque con su amor creció también el amor hacia el pueblo que nos motiva a ser trabajadores honrados que sostienen a sus familias y luchan por un país verdaderamente justo y humano. ¡Felicidades a todas las madres en su día!